Estamos de regreso después de esta pausa con nuestros patrocinadores. Seguimos con más notas. Trabajadores de Correos de Chile deponen paralización. Los trabajadores de Correos de Chile depusieron a las cero horas de este jueves la huelga que los mantuvo movilizados por 21 días en el marco de sus demandas por un aumento en sus salarios. El acuerdo logrado entre la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos y la Administración de Correos de Chile contempla un aumento de 40 mil pesos en sus ingresos mensuales para la totalidad de los trabajadores y el pago de un millón de pesos por término de conflicto con un contrato a 36 meses. Bueno, finalmente, y como se mostró en los medios de comunicación nacional, el día de ayer pudimos llegar a un buen puerto con el tema de la negociación colectiva y es por eso que hoy estamos trabajando ya normalmente para toda la comuna de Ancud. Bueno, además quiero agregar la... pedirle el exculpo a través del caso a los usuarios que ocupan el Correos de Chile acá en Ancud porque si bien es cierto pasaron 23 días de paralización para que sigan confiando en Correos estamos trabajando normalmente así que pueden venir a hacer sus depuestos de correspondencia, cartas, encomiendas ya. Por lo demás quiero hacer una... dar un agradecimiento importante a la gente que nos apoyó en este caso, no sé, a la CUT, por ejemplo representada por nuestro amigo don César Navarro quien nos apoyó a través del Sindicato de Cultivos Marinos a la Inspección de Trabajo en este caso también representada por don Jorge Ampuero que también estuvo aquí apoyándonos dando su apoyo personal.